La pantalla, aquí está Misael Domínguez, esta promete, Montesinos, recorta, Montesinos, gol! Gol! Prácticamente mano a mano, Domínguez la da muy bien, busca su pierna natural y aquí sí le pega bien con el empeine al primer palo de Memo que no puede hacer nada. Y el descuento de Cholos. Hay partido. Hay partido, goleador. En lo dicho, ¿no? Cholos para adelante se notaba que cuando se prendía con Montesinos, de repente Ferreira con la conexión de Domínguez podía pelear algo. El tema era que abajo dejaran de estar tan nerviosos.